No tengo miedo, si estás conmigo, todo estará muy bien Tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, en ti yo confiaré Pueden pasar un millón de años y siempre yo te buscaré Mi mirada está fija, siempre en tu norte, solo a ti yo adoraré Yo correré hacia tus brazos, oh Señor Yo correré hacia tu luz, oh Señor Yo siempre te buscaré, donde quiera que esté, es solo en tu casa donde encuentro mi fe Yo correré hacia tu corazón No tengo miedo, si estás conmigo, todo estará muy bien Tú eres mi fuerza, tú eres mi roca, en ti yo confiaré Pueden pasar un millón de años y siempre yo te buscaré Mi mirada está fija, siempre en tu norte, solo a ti yo adoraré Yo correré hacia tus brazos, oh Señor Yo correré hacia tu luz, oh Señor Yo siempre te buscaré, donde quiera que esté, es solo en tu casa donde encuentro mi fe Yo correré hacia tu corazón Yo correré hacia tu luz, oh Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!